De mi, de mi, que enamoraste, enamoraste Cuando te enamores de mi, del hombre más feliz seré De mi, de mi, que enamoraste, enamoraste Necesito tu cariño, necesito tu cariño De mi, de mi, que enamoraste, enamoraste De mi, de mi, que enamoraste, enamoraste De mi, que enamoraste, enamoraste Sergio, Sergio ¡Llegamos, Sergio! ¡Oh, yeah!